Y arrancamos este programa con tortícolis de tanto mirar al cielo. Es que está con nosotros nuestro especialista en astronomía, nuestro queridísimo Mariano Rivas, que nos trae siempre las novedades de ese pequeño vecindario en el que vivimos todos, que es la Vía Láctea. La recibimos con un aplauso a Mariano Rivas. Mariano, bienvenido. ¿Cómo van, Dan? Y Mariano, como siempre, nos trae títulos muy poéticos que nos encantan. En esta ocasión se llama Venus en el cielo. ¿Bonito lucero o infierno planetario? Y bueno, tiene esas dos caras, ¿no? Porque realmente vamos a ver al principio la parte bonita y después la parte infernal. Y además, lo bueno es que en esta época lo podemos ver muy bien al planeta porque está muy bien ubicado en el firmamento. Como la vida misma. Como la vida misma. Bueno, acá tenemos una imagen quizás, es muy bonita, es un anochecer, donde hay un astro extremadamente brillante allí que se destaca. Bueno, mucha gente lo llama el lucero, ¿no? Porque Venus, vamos a revelar su identidad, el lucero es Venus, ¿no? Venus es el lucero. Un astro que es extremadamente brillante, que llama mucho la atención desde siempre, ¿no? De hecho, fue venerado por muchas culturas como objeto especial después de lo que es el sol y de la luna, porque es el tercer astro más brillante del cielo. Bueno, realmente... De todas formas, el brillo no es propio, ¿no? Es luz reflejada del sol. Claro, es luz que el sol le presta. Ahí vamos a ver, vamos a ver por qué es tan brillante. Hay tres razones fundamentales que lo hacen tan brillante. Mientras acá estamos viendo alguna imagen un poco más urbana, ¿no? Está ahí... Y la otra no, la de tu terraza, ¿no? No, 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 la otra no. Una zona más rural. Acá tenemos, por ejemplo, aparece la luna abajo, a la izquierda cerca de un pino. Eso es en Boedo, por supuesto. Y hacia el centro de la foto vemos un astro que es justamente Venus, que está allí. Bueno, digamos esto para mostrar que se ve muy bien desde cualquier lugar que estemos. No estemos en el campo, en la ciudad de la montaña. Siempre este astro se lleva todas las miradas. A veces hace un dúo con la luna, una vez por mes tienen conjunción. Se juntan el segundo y el tercer astro más brillante del cielo, lo cual es importante. Y es tan brillante Venus que normalmente uno creería que lo vemos de noche o al anochecer, pero es tan brillante que se puede ver de día. Y bueno, vamos a... Al amanecer o al atardecer, ¿no? Generalmente se ve bien. Se ve al atardecer, al amanecer, pero lo podés ver a plena luz del día. Esta foto que estamos viendo acá, si no me equivoco, es de las 11 de la mañana. Mirá. Vemos la luna, ¿no? Como cosa quizás un poquito más llamativa. Pero si miran con cuidado, ahí, ahí, hay un puntito. Esto es 11.07 del mediodía, de la mañana. Brilla un montón. Claro, digamos que si uno sabe dónde está, lo podés ver a simple vista de día. Muchas veces, como hace estas conjunciones con la luna, la luna te sirve un poco de referencia para ubicarlo, ¿no? Eso lo podemos saber con cualquier aplicación o software de astronomía que te dice, bueno, una vez al mes, tal día, tal hora, búscalo y lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué será que este astro es tan tremendamente brillante? Ahí tiene que ver, acá empieza la dualidad entre belleza e infierno. Recordemos que el nombre de Venus es la diosa de la belleza, ¿no? Para los dioses romanos, por lo menos, y la afrodita para los griegos. Bueno, la belleza empieza a terminarse cuando uno se acerca. ¿Viste esas cosas que de lejos parecen muy bonitas y después te acercás? ¿No? Este famoso tema de que las apariencias se engañan. Bueno, vamos a meternos un poco en las razones de por qué es tan brillante. Bueno, una de ellas es porque es el planeta más cercano a la Tierra. Ahí lo estamos viendo ubicado en el segundo carril orbital desde el Sol. El primero le corresponde a Mercurio, el segundo a Venus, el tercero a nosotros. Ese es un motivo, ¿no? Es un planeta especialmente cercano. El otro motivo es... ¿Cuánto está más o menos? Llega a estar a menos de 40 millones de kilómetros, lo cual para términos astronómicos es después de la Luna lo más cercano, ¿no? Claro. Incluso más cerca que los acercamientos de Marte, que son famosos, ¿no? Otra razón es, y acá empieza el tema, la atmósfera que tiene, ¿no? Acá estamos viendo una foto de una sonda norteamericana llamada Mariner 10, donde ya empezamos a ver esa atmósfera amarillenta. Claro, te iba a decir, es como rojiza, hasta un poco como Marte, pensaba yo. Sí, la diferencia entre Venus y Marte, además de tamaño y posición, es que, digamos, Marte tiene una atmósfera muy finita, muy, muy finita, unas 100 veces más fina que la de la Tierra, y la atmósfera de Venus es 100 veces más gruesa que la de la Tierra. 100 por 100, 10.000. O sea, la diferencia entre la atmósfera de Marte y Venus es 10.000 veces. Esa atmósfera es básicamente dióxido de carbono, CO2, en un 90 y pico por ciento. Hay otras cosas. Y eso vamos a ver las consecuencias que trae en superficie. Pero desde afuera, una de las cuestiones de esta atmósfera es que refleja mucha luz. Claro, tiene un albedo muy alto. Exactamente, tiene un albedo cercano al 0,7 o 70 por ciento. Entonces ya tenemos un planeta cercano con una atmósfera altamente reflectiva. Ahí tenemos dos de las causas. La otra es que es un planeta relativamente grande. Claro, mirá, casi como la Tierra. Sí, es un poquito más chiquito, digamos... Apenitas. Sí, 12.756 contra 12.100 kilómetros. ¿De diámetro esto? Exactamente, de diámetro ecuatorial. Entonces tenemos un planeta relativamente grande, muy cerca y con una atmósfera altamente reflectiva. Es como un espejo. Claro, es un espejo de bastante eficiencia. Pensemos que el albedo de la Tierra, el índice de reflectividad, no llega al 40 por ciento. Eso es cuánto de la luz que le llega refleja, ¿no? Claro. Porque lo explicaste en alguna otra columna, pero... No, no, hay que... el público se renueva. Claro. ¿Cómo se verá la Tierra desde Venus? Me pregunto. Es una muy buena pregunta. Y para eso nos vamos a tener que meter en Venus y acá es donde empiezan los problemas. Y cuando decís que nos metamos en Venus, ¿cuántas naves terrestres visitaron menos o orbitaron menos para sacarle fotos? Mira, Venus es uno de los planetas más visitados por naves espaciales, igual que Marte. Son dos planetas muy visitados. El problema no es tanto verlo de afuera, ¿sí? Varias naves que lo han orbitado, sino bajar. ¿Y alguna bajó a Venus? Algunas bajaron, naves soviéticas, naves rusas, en los 70s y parte de los 80s y revelaron ese aspecto bastante terrorífico. Ah, qué interesante. A ver, primero el tema de la atmósfera, ¿no? Ustedes acá tienen una placa que se divide en un gráfico que representa la atmósfera de la superficie y un termómetro del sistema solar. En cuanto a planetas. ¿Quién está arriba? Ah, a ver, arriba de todo Venus. Está arriba de Mercurio. Que está arriba de Mercurio. Y Mercurio está más cerca del Sol. Mirá. Eso es porque la atmósfera de Venus es realmente infernal, porque es una jaula de calor. El estado de dióxido de carbono es como... Exacto. Que es lo que causa acá el efecto invernadero, ¿no? Exactamente. Esto nos hace pensar a veces también en lo que es el efecto invernadero en la Tierra. Nosotros tenemos al lado de Venus nada. Hay más, hay 250.000 veces más dióxido de carbono en Venus que en la Tierra, ¿no? No te querés ir a pasar una temporada de Venus. No, no, no. No, fíjate, hay un numerito ahí abajo, la temperatura superficial, por eso está arriba de Mercurio. Mercurio está más cerca del Sol, pero no tiene ese efecto de jaula de calor, ¿no? Porque no tiene atmósfera prácticamente. Claro. Estamos hablando de un planeta donde la temperatura es de casi 500 grados centígrados, suficiente para fundir plomo. O sea que nosotros vamos con un caño de plomo, o cualquier cosa de plomo, una plomada para pescar, se hace líquida. La persona que la lleve, imagínate lo que puede pasarle, ¿no? También. Así que, bueno, digamos, esto es un poco el perfil de la superficie, donde, bueno, justamente las naves... La superficie es casi lava, digamos, porque es un planeta rocoso, ¿no? Es un planeta rocoso. Después vamos a ver una cosita que nos queda del cuento a los volcanes, porque esa atmósfera de algún lado salió, es una atmósfera exagerada. Ah, eso te iba a preguntar. Y lo que nos quedaba es el tema de las naves que bajaron, ¿no? Wow, ¿esto es una foto? Esto es una foto de los años 80, del año 82, de una de las ondas Venera. Venera es Venus para los rusos, digamos. Y vemos ese piso volcánico y esa atmósfera, ese cielo de color entre verde, marrón y amarillo. Es indescriptible. Es un cielo venusino 100%. Oprimente, horrible. Y vos decías hace un rato, ¿cómo se verá la Tierra? Desde ahí no se puede ver la Tierra porque es como un nublado permanente. Claro. ¿No? Y además hasta el sol se ve medio borroso. Dicen las naves que fueron, ¿no? Por la atmósfera densa. Y acá no parece, pero acá hay 400, 500 grados de temperatura en este momento. Sí, sí, sí. No llega a fundirse la roca, pero, digamos, el plomo se derretiría. Estas naves rusas, que fueron 8 en total, entre los 70 y los 80, duraron poco tiempo, ¿no? A los pocos días estaban totalmente destruidas. No solamente por la temperatura, sino por la presión del aire. La presión del aire es unas 90, 100 veces más alta que acá. Se acerca a los 90.000 hectopascales la presión. Nosotros acá tenemos 1.013 a nivel del mar, que es la presión normal. Ahí no hay 1.013, hay 90.000. Así que el aire ahí es literalmente aplastante, ¿no? Sumado a esa temperatura y sumado a otro pequeño inconveniente para ir cerrando el infierno de Venus, que es que hay nubes de ácido sulfúrico. Así que sumarle todo eso. Es el infierno mismo. Es el infierno. El infierno, claro, que tantas veces de chicos y no tanto nos asustaron con ese infierno que obviamente no existe en la Tierra, pero lo tenemos acá nomás. A su vez me parece como que puede haber mucha belleza acá. Yo me imagino, si estás en un traje que te protege de la presión, del calor y todo, y ver un cielo amarillo brillante. Pero ¿cuánto tiempo lo verías? No, está bien. Pero es... Medio desolador. No es desolador, pero es un paisaje tan particular, no sé, parece que... Me quedo con Marte. No, no, Marte... Sí, lo que pasa que, bueno... Bueno, vamos a Marte, vamos a Marte. A ver qué me queda por acá. Bueno, hay un tema acá interesante, ¿no? Esa atmósfera en buena medida ha sido explicada por un excesivo vulcanismo que Venus ha sufrido históricamente, ¿no? Los volcanes, esas chimeneas volcánicas han inyectado mucho de este dióxido de carbono. Y una de las grandes preguntas que los científicos se hacen es si ese vulcanismo está presente hoy en día, ¿no? Porque se sabe que, de hecho, geológicamente hablando, Venus tiene una superficie joven, de unos 600 millones de años para acá. Eso tiene que ver con que se ha renovado volcánicamente. Y hay buenas evidencias, algunos de estos gráficos que estamos viendo acá, que son muy técnicos, pero básicamente es información térmica que nos explica que hay parches de Venus muy calientes. Más calientes que el promedio, que serían posiblemente, por ejemplo, acá y acá vemos una manchita que se enciende y acá otros colores. Entonces, serían posiblemente volcanes que están en actividad en este momento y que podrían todavía, bueno, seguir alimentando ese proceso, ¿no? Todo esto para pensarlo mientras lo queremos ver en el cielo. La buena noticia también es que lo podemos ver en este mes de agosto particularmente y un poco en septiembre. Está en óptimas condiciones, ¿no? Así que, bueno, si lo queremos ver, mientras... Está precioso. Esta es una imagen de una sonda que está ahora. En esta distancia es muy bonito. Acá volvemos afuera. Estamos haciendo el camino inverso. Nos metimos y ahora salimos de vuelta para verlo en 2018 con una nave espacial japonesa que se llama Katsuki, donde vemos claramente toda... Esta es una imagen, no solamente luz visible, pero se ven muy bien las estructuras nubosas de Venus. Y volvemos a tomar la distancia típica y lo vemos en el cielo de la Tierra, otra vez a salvo de todo ese infierno. Mirando hacia el oeste cualquiera de estos anocheceres, cualquiera de estos anocheceres hacia el oeste, en este mes de agosto y parte de septiembre lo vamos a ver a muy buena altura sobre el horizonte. Eso se llama elongación, está alcanzando la máxima elongación respecto al sol. Se pone el sol y si vos mirás hacia el oeste, si ustedes miran hacia el oeste, van a ver un astro brillantísimo, inconfundible, que es el lucero. De vuelta, muy bonito en el cielo y ahora lo conocemos un poquito mejor. Es fácil identificarlo porque es lo que más brilla de lejos. No, no, no hay manera de confundírtelo. O sea, sacando el sol y la luna, lo más brillante que queda es Venus y brillando tremendamente en estos anocheceres de finales del invierno. Increíble, Mariano, muchas gracias. Gracias por enseñarnos más sobre el cielo. Pensar que todos los días creo que veo el lucero, pero no sabía que más de cerca era realmente el mismísimo infierno. Gracias. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de las Ciencias. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de las Ciencias.